sí ya mi abuela no la veo ya casi le va me voy ¿cuándo va para allá? en invierno ¿cuándo va para allá? en invierno ¿cuándo la llevan? quién sabe tal vez hoy me llevan ¿y esas uñetas no me las peinan ahí? nada, no me las peinan no me las peinan ya mi abuela no quieres bañarte estás de cochina no me las peinan ni nada ¿y ya le dieron de comer? peor comida que me den claro que me den comida ¿no le dan nada? porque tienen que cocinar tienen que cocinarla primero ah bueno la miro bien ¿sí abuela? sí, gracias señor sí estoy bien ¿está mejor que yo? no, vos estás joven vos estás joven yo estoy viejita pero yo estoy enfermo estoy muy gordo está gordo gordito miralo más ya no lo explico pero otro día miralo da miedo ¿con quién está ahí? ¿con quién está ahí? estoy conectivo yo sí me acordó y mi tía Rosa ¿qué se hizo? ¿qué se hizo? mi mamá abuela mi mamá pues sí mi mamá es la Rosa la que trabaja la que está aquí en la marca ¿y mi tía Tina ¿qué se hizo? la que no sé para dónde he cogido se fue de vaga abuela qué barbaridad ¿puede ser la Jocelyn que está ahí con usted abuela? sí ah es la Jocelyn está bueno está bueno que se acordó qué alegre sí y me le han dado sopitepollo por lo menos no me manda para que me den es decir que me lo me di el por eso me estoy acordando ah sí sí no me manda decile abuela para que me hagan decile dólar dólares y mi tía Marta ¿qué se hizo? también en el mercado no está también anda comprando y la darling ¿qué se hizo? trabajando trabajando ah bueno qué alegre que estoy con la Jocelyn que la está viendo sí ella es que me acompaña aquí está bueno y quiere dar una cola porque me la tienen toda mechuda se está reflejando para bañar es que se va a bañar y entonces se la hice así para ver si lo tiene largo ah bueno es que anda el corte de la de la palacio de la mi la mi